El envejecimiento de la población y la cronicidad suponen una gran presión sobre las finanzas del país y todo apunta a que la situación continuará agravándose en el futuro. Es uno de los puntos de partida de esta cuarta edición del Congreso de Geriatría y Gerontología que se ha celebrado en el Colegio de Médicos de Valencia. Un congreso que reúne a más de 150 profesionales de diferentes áreas, como la enfermería, la medicina o la psicología, y que refleja una de las claves a la hora de hacer frente a la cronicidad, la potenciación de los equipos multidisciplinares. Unos equipos en los que la enfermería ya ha demostrado ser clave. Ya se cuenta con ejemplos como el de la enfermera gestora, que en algunos casos ha reducido hasta un 77% la asistencia a urgencias, o como el de la promoción de la salud, que incide en los autocuidados y la atención domiciliaria. En la actualidad lo que hay que intentar es mantener la autonomía de la persona mayor, que además es el que más gasto realmente por demografía está generando, por demografía y por problemas de salud. Por lo tanto, aumentar la atención domiciliaria es algo fundamental para mantener nuestro sistema. Una preocupación por el mantenimiento del sistema de salud que también comparte el propio presidente de la Sociedad Valenciana de Geriatría y Gerontología. Un paciente crónico en sus últimos cuatro años de vida consume más recursos sanitarios y sociales, multiplica por cuatro el consumo respecto a un paciente sano de la misma edad. Por lo tanto, es un fracaso colectivo en el que si ahora mismo no ponemos remedio, estamos poniendo en un grave riesgo todo el sistema sanitario y social que tenemos en estos momentos. De cualquier modo, en lo que coinciden todos los profesionales sanitarios, es en la importancia de implicar a los propios usuarios y por eso también han tenido presencia en el propio Congreso. El objetivo, retrasar al máximo la llegada de la dependencia. No es lo mismo caer dependiente de 70 a 80 años que caer de 80 a 90. Yo a usted le he regalado 10 años de calidad de vida y usted no va al médico, usted no va a sanidad. Pero como le ha regalado los 10 años de vida, tampoco consume usted dependencia porque no es dependiente. Un esfuerzo de coordinación e integración en el que todavía se echa en falta una implicación mayor de la Administración.